Cruzando el río Cruzando el río Cruzando el río Cruzando el río Amor, ¿al quién lo diría? Esta gitana me tiene escogido Ha puesto cadena pa' toda la vía No me quiero apartar de su camino Miro a la luna que brilla en la noche Si para la viro más guapa se pone Y las estrellas dibujan su nombre Si a medianoche se abre tu ventana Y un aire frío acaricia tu cara Duerme tranquila y mi voz que te llama Miro a la luna que brilla en la noche Si para la viro más guapa se pone Y las estrellas dibujan su nombre Si a medianoche se abre tu ventana Y un aire frío acaricia tu cara Duerme tranquila y mi voz que te llama